El viernes 11 de agosto de 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en la Universidad Nacional Campus General Eño se llevará a cabo la primera Feria de Emprendimientos Verdes de Pérez Celedón. La actividad es promovida por la Comisión de Cambio Climático del Cantón con el fin de motivar a las personas a trabajar en acciones de sostenibilidad. Esta sería la primera Feria de Emprendimientos Verdes o Emprendimientos Sostenibles del Cantón de Pérez Celedón. Entonces la idea es tener a toda una diversidad de emprendimientos que ya vienen haciendo esfuerzos a nivel de sostenibilidad en el cantón y queremos tener también un espacio de representación de esas acciones por la sostenibilidad que ya se vienen haciendo en el cantón de Pérez Celedón que es un cantón con un gran potencial a nivel de sostenibilidad. Y también esta Feria de Emprendimientos Sostenibles es la antesala de una plataforma que queremos crear para darle continuidad a esos emprendimientos que han venido realizando sus esfuerzos por la sostenibilidad. Queremos que sea como una especie de nuevo catálogo de emprendimientos sostenibles darle una plusvalía a esos esfuerzos, un valor agregado y también mucha difusión a esas actividades a nivel agropecuario, a nivel turístico, a nivel de servicios en torno a la sostenibilidad. ¿Qué son Emprendimientos Verdes? Son trabajos o negocios que van enfocados a preservar o proteger el ambiente también pueden ser acciones que se estén desarrollando dentro de estos negocios enfocados a eso, a disminuir los impactos en el medio En Pérez Celedón se han estado incentivando este tipo de emprendimientos que están muy enfocados a desarrollar acciones a, por ejemplo, disminuir el impacto en lo que es el agua, en el ahorro o en la parte de energía energética, en la parte de valorización de los residuos también acciones más que van en temas, por ejemplo, de cambio de empaque o productos más sostenibles eso es un poco en lo que se enfoca la parte de Emprendimientos Verdes En este momento se encuentra el proceso de inscripción para todos aquellos interesados en participar Estamos justamente abriendo el proceso, ¿verdad? para que las personas con sus emprendimientos puedan inscribirse el proceso es muy sencillo, van a tener que hacer una primera etapa de selección donde van a llenar un formulario que contiene algunos criterios de sostenibilidad para poder así nosotros y nosotras poder seleccionar cuáles son esos emprendimientos que efectivamente pueden demostrar que ya están haciendo acciones de sostenibilidad y seguidamente se les enviará una carta de invitación pero actualmente todavía si tienen un emprendimiento que consideran que es sostenible que puede participar, pueden inscribirse y vamos a, hay un grupo de 50 emprendimientos, correcto pero de momento, esta es justamente la etapa en la que estamos de convocatoria para que esos emprendimientos puedan sumarse Se espera pronto publicar los enlaces con toda la información Próximamente vamos a estar publicando los enlaces para llenar los formularios los afiches, también tenemos una pequeña campaña de difusión donde vamos a tener algunos videos y demás pero pueden seguir la página Cambio Climático Local en Facebook e Instagram ahí se van a publicar los afiches también se van a hacer, se van a... Cambio Climático Local se llama Cambio Climático Local en Instagram y Facebook y también en las redes sociales de la Universidad y de la Municipalidad de Pérez Celedón el proyecto Venía Pérez, la oficina turística como somos un proyecto interinstitucional las diferentes representaciones van a ser, ¿verdad? el proceso de difusión pero sí, también en Cambio Climático Local pueden encontrar los afiches y los formularios Por el momento no se conoce la cantidad de emprendimientos verdes que hay en el Cantón pero se espera continuar con este trabajo Por el momento no se ha llevado a cabo una contabilización pero sí ya hay iniciativas por ejemplo la de Tecnobosques que ellos han hecho un registro más o menos donde se invitó y se seleccionaron alrededor de 35 emprendimientos donde se hizo toda una valoración de qué acciones ellos estaban llevando a cabo y se seleccionaron de esos 35, 12 emprendimientos, ¿verdad? pero se está en ese proceso, ¿verdad? de empezar a promover y empezar a registrar que eso es algo importante para poder tener datos y así empezar a incentivar a que más negocios se sumen a retomar o a insertar esto dentro de sus negocios Esta feria es parte del proyecto fortalecimiento de la gobernanza climática local adaptación y resiliencia de los territorios La Municipalidad de Pérez Ceredón a través de la Oficina de Gestión Ambiental y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional lo coordinan y donde se involucran diferentes actores y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional